Es una conquista de los vainas pegaridad Que más negro tú no sabes bailar Quédate pero tú no sabes nada Quédate pero nunca me baila Llegame los carnales con las manos en el aire Llegame los carnales con las manos en el aire Es una conquista en que lo vaina es pegadita Es una conquista de los vainas de jardín 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 Estamos bailando, estamos bailando Estamos bailando, estamos bailando Sobre de la joya que me soy yo Y nunca los amores bailando Que va, pero tú no sabes la Que va, pero tú no sabes bailar Que va, pero tú no sabes la Que va, pero tú no sabes bailar Ya menos carnal, esbo las manos en el aire Ya menos carnal, esbo las manos en el aire Es una conviccia en que los vainas se a vida Es una conviccia en que los vainas se a vida Es una conquista que no vayas pegaditas 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 Si queremos 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 que no vayas pegaditas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!